Estructura de Lewis dice Una representación correcta del ión cianuro Mencionada en el texto es Acá no está el texto chicos porque Si ustedes recuerdan el examen de la nacional se divide en dos sesiones Y la primera sesión es una sesión que llaman Las primeras 40 preguntas Son la parte interdisciplinar Que a partir de un texto muy largotote Van a sacar de ahí 40 preguntas de todas las áreas Entonces ese es el texto en el que se menciona Pero igual en este caso no necesitamos el texto para nada Una representación correcta del ión cianuro es Bueno chicos, vamos entonces a responder la pregunta Empecemos por... ¿Qué deben tener en cuenta a la hora de responder un ejercicio de estructura de Lewis? Primero que todo, lo que se deben fijar o los ejercicios de estructura de Lewis es bueno Hacerlos por descarte Lo primero que se deben fijar es que la estructura de Lewis correcta es en la que todos los elementos del compuesto estén cumpliendo la ley del octeto, listo Lo segundo, ya si descartan por ley del octeto y les quedaron dos Entonces lo vamos a descartar por electrones de valencia ¿Sí? Entonces ahí es importante Normalmente les van a salir, miren, el nitrógeno y el carbono son elementos muy comunes Entonces ahí es importante pues que sepan más o menos la posición de los elementos en la tabla Entonces en el caso del carbono recuerden que es del grupo 4A Por lo tanto tiene 4 electrones de valencia En el caso del nitrógeno es del grupo 5A Por lo tanto tiene 5 electrones de valencia Entonces dibujé aquí el ácido cianídrico Porque el león cianuro viene de ahí, ¿cierto? Para que miremos algo Miren cómo es la estructura de Lewis del ácido cianídrico Recuerden una cosa Estos electrones que están por ahí sobrando pues son electrones libres del nitrógeno Recuerden que un enlace está compuesto de dos electrones Y que en este caso como son enlaces covalentes los están compartiendo Entonces cuando yo voy a contar octetos para cada uno de los elementos Yo cuento el enlace como dos y se los cuento a los dos elementos porque los comparten Entonces si voy a contar octetos acá en el ácido cianídrico Entonces para el nitrógeno tiene 1, 2, 4, 6, 8 ¿Sí? Cumple con el octeto Para el carbono tiene 2, 4, 6, 8 de este enlace Cumple con el octeto Y el hidrógeno tiene 2, cumple con la ley del dueto Que recuerden que el hidrógeno, perdón Y el helio cumple con la ley del dueto Porque solamente pues su configuración electrónica es 1S1 en el caso del hidrógeno Y 1S2 en el caso del helio Y pues el subnivel S solo puede albergar máximo como máximo dos electrones Entonces aquí esta sería su configuración estable Entonces en este caso esta estructura de Lewis Miren que ahí todos están cumpliendo el octeto Entonces yo puedo decir que esa es la estructura correcta En las opciones de respuesta vamos a contar octetos Entonces miren Carbono tiene 1, 2, 4 de este enlace 6 de este enlace No cumple el octeto Y en el caso del nitrógeno 2, 4, 6 por acá No cumple el octeto Entonces la A no puede ser Vamos a ver la B Carbono 1, 2, 4, 6, 8 Cumple el octeto Y en el caso del nitrógeno También 2, 4, 6, 8 Cumple el octeto Entonces esa puede ser C En el caso de la C Entonces carbono 2, 4, 6 No cumple el octeto Nitrógeno 2, 4, 5, 6 No cumple el octeto La C también me queda descartada D 2, 4, 6, 8 Cumple el octeto Nitrógeno 2, 4, 6, 7, 8 Cumple el octeto Entonces puede ser La B o la D Dibujo el ácido ocianídrico Porque básicamente El ácido ocianídrico Es el que nos va a Aquí a Desenrollar esto Entonces miren que Quien en el Ión cianuro Que es este Es este Quien es el que Se está ahí Digamos Descuadrando Del compuesto Miren que es el carbono El nitrógeno Queda exactamente igual Miren que acá es el carbono El que está perdiendo El hidrógeno ¿Cierto? Pero al perder el hidrógeno Pues gana Gana un electrón Entonces por ahí Ya podemos decir Que entonces es la D Pero si lo vamos a ver Por Por Como les dije ahorita Por electrones de valencia Entonces Si vamos a contar Electrones de valencia El carbono Tiene 4 electrones de valencia Y el nitrógeno 5 Entonces No nos daría La B tampoco Porque miren Si voy a contar Electrones de valencia Ahora sí cuento Uno solo Entonces el carbono tendría Uno por acá Dos Tres Cuatro Y cinco Y el carbono tiene 4 electrones de valencia Y el nitrógeno tiene Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí sí me da El del nitrógeno Pero el del carbono no Entonces esta no puede ser O sea que la respuesta correcta Es la D Yo creo que Es más fácil Si lo piensan así Como que Ese ión cianuro Viene del ácido cianídrico Y el que El hidrógeno que se va Le deja un electrón Al carbono Por lo tanto El que está ganando El electrón es El carbono Y no el nitrógeno Listo Entonces ahí Nuestra respuesta D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!